Escuadrón, de frente, marcha. Un, dos, tres, cuatro, pido el sargento y me dio un puntazo. Un, dos, tres, cinco, en ese momento pegué un brinco. Sargento, sargento mío, deja el musil, deja las balas, ponte las medias y las en aguas. Pinto, pinto, gordo, rito, amigo, mandarte que me tiene frito. Si vienes a visitarme, yo te voy a regalar un misil como una rosa y un nabo como un rosal, porque mi mano sargento me quiere condecorar. ¡Ve, eis! ¡Wow!